Buenos días compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, también aquí en el Seguro Social, en la ciudad de La Ceiba, los pobladores o Derecho a Viento, sobre todo, han venido protestando constantemente por un mal servicio que supuestamente se está brindando aquí en las clínicas del Seguro Social, donde tienen que madrugar a veces desde la una de la mañana, nos han manifestado, y cuando ya llegan al portón, les dicen que solamente son 30 los que van a atender. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Desde qué hora está acá? No, yo vine a las 4 y media. ¿4 y media de la mañana? ¿Y ya le dieron su número? No, todavía no. ¿Y están molestos, dicen, porque están bastante lentos con esta atención? Pues, yo les voy a decir que yo, es la primera vez que vengo aquí al Seguro y hasta ahorita ya empiezan a atender, hasta las 7 empiezan, pero para como nos han tratado en otros hospitales, hasta los momentos a mí no me han tratado. ¿Qué tal, caballero? ¿A qué hora llegó? A las 4 y media. ¿4 y media de la mañana? ¿Ya había bastante gente de la mañana? Sí, ya había bastante, había como unas 25 personas ya. Bien, ¿y qué tal? ¿Le han atendido? Bueno, la semana pasada viene el lunes, no alcancé cupo porque ya había gente bastante. Entonces, hoy voy a ver qué tal, a ver si me tienen. ¿Y a qué hora llegó ese día? Llegué a las 5. ¿De las 5 de la mañana? Sí, ya había, ya había el número completo ya porque cuando llegamos aquí ya. ¿A qué hora le dan los números a ustedes? Bueno, aquí lo pasan por orden de llegada, no sé, no, no. ¿No es por número? No es por número. Bueno, se nos había dicho que solamente un médico es el que ha estado atendiendo acá y atendía solamente 30 pacientes, pero vamos a preguntarle directamente a la enfermera porque también tenemos que mantener el balance de la noticia. Buenos días, amiga. ¿Cuántos médicos están atendiendo los derechohabientes? En el FIAS tenemos dos, papi. ¿Tres? ¿Dos? Dos. Dos médicos. ¿Y cuántos pacientes atienden al día? Ah, son calculados. Vienen, pero vienen bastantes. Vienen bastantes. ¿Y cuántos médicos son los que tienen acá? Porque según tenemos entendido, hay varios que están sospechosos de COVID. Eso solo la doctora Cerrata podía dar información. Ah, solamente ella. Sí, por luego. ¿Ya vino la doctora Cerrata? No sé, fíjese. No, me he fiavo si ya vino porque entra por el parqueo de atrás. Ah, bueno. Entra por la parte de atrás. Hemos consultado para poder tener mayor información con ella. Y la información oficial también, lamentablemente, pues, a esta hora de la mañana no ha llegado. Ella es la directora médico acá en el Seguro Social. Hay un triaje, nos dicen por acá, que también están atendiendo a la población. En la parte de uno de los extremos de las instalaciones donde se están atendiendo aproximadamente 70 personas diarias. También nos decía el personal médico que también muchos derechohabientes solamente vienen por buscar la incapacidad. Eso es lo que han venido mucha gente solamente a buscar ello, pero no a buscar atención médica. Nos han expresado también. Con esto, retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado. Muy buenas.